Ah, muy rico el almuerzo, Julia. Te ha salido increíble. Gracias, joven Cristóbal, pero no me gustaría llevarme todo el crédito. El señor Giro también hizo lo suyo. Oh, no. Giro solo preparando prato de hondo. Bueno, felicitaciones a ambos. Ha estado muy rico. Estuvo increíble, chicos. De hecho, Chris, ¿por qué no descontratas en el restaurante? ¿Cómo te sientes? Ah, sí, lo había pensado, pero no quería quitarle trabajo a mi hermana. Giro, Julia, ya pueden retirarse y traernos el postre, por favor. Luz. Gracias. Laia, hay algo que quiero contarte. ¿Qué ocurre? Eso es una bromita. ¿Una broma? ¿Sobre qué? Yo también quiero reírme. ¿Te acuerdas que te conté que era el dueño de un restaurante y, de hecho, te contraté para que trabajaras ahí? Sí, obvio. Me acuerdo. Y estoy súper feliz. Bueno, era una broma. Era mentira. No soy el dueño del restaurante. Estás de coña, ¿no? Sí, no, eh, quiero decir, no, 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 eh, sí, era todo mentira. No, no soy el dueño. Oh, oh. Laia, están decepcionada. Seguro pronto marchando de casa. Estaba clara que algo no iba bien. ¿A qué te refieres? Que me di cuenta desde el primer momento que tú no eras el dueño. Mmm, qué mosca. Ya conociendo a Cristobaca, pues. Finalmente no yendo de casa. Hora de postre, Yurizam. Primero por el nombre. Francescas. ¿Qué persona en nuestra generación pondría un nombre tan antiguo a un restaurante? Tu madre no se llama así. Además, busqué en internet y ponía que los dueños eran Diego Montalbán y Francesca Maldini. ¿Buscaste en internet? ¿Te extraña? Créeme, sí le sorprende que alguien use el internet para otra cosa que no sea ver fútbol o videojuegos. Además, otro detalle importante que me hizo darme cuenta fue cómo manejabas el local. ¿Y cómo lo hacía? Como si fueras el mozo. Perdón, perdón, perdón. Es que eso sí fue gracioso. Bueno, Laia, si me comportaba como mozo es porque lo soy. ¿Eres el mozo de Francesca? No me lo puedo creer. ¿Estás muy decepcionada de mí? Un poco, sí. Pero estoy contenta porque has sido sincero conmigo. ¿No vas a terminar nuestra relación? No, Cristóbal. No la voy a terminar. Primero, porque has sido sincero. Y segundo, porque yo realmente quiero estar contigo. Me alegra mucho escuchar eso. Tienes mucha suerte, Cris. Sí, lo sé. Por eso quiero hacer las cosas bien. Eso quiere decir que me llevas sin trabajo, ¿verdad? No, no, no. Puedes seguir trabajando en el Francescas. Ya, cuando lleguen los dueños del restaurante le diremos para que consideren tu contratación. Genial, gracias. Ah, el postre. Gracias. Muchas gracias. Qué rico se ve, ¿no? Está muy rico, chicos. Bueno. Increíble. Señor Giro, ya dejé todo lícito, ya dejé todo limpiecito. Por favor, me dioride mucho secando y guardando la vajilla. Ya me tengo que ir a cambiar para ir a mis clases. Giro encargando de todo, Yurison. No preocupando de nada. Muchas gracias. Yuli. Yuli. Juan Cristóbal. Contigo quería hablar. ¿Sobre qué? Sobre Laia, mi novia. Felicidades. Gracias. ¿Querían saber qué opinas? ¿Qué quiere que le diga, joven? Me parece bien. La señorita Laia es muy bonita y se le ve que es muy buena gente. Sí, es lo máximo, ¿no? Sí. Se le ve que ella lo quiere mucho y que usted también a ella. ¿Verdad? Sí, claro. Mucho. En ese caso, le deseo de todo corazón que sea muy feliz. Gracias, Yurison. Tu opinión es muy importante para mí. Sí, joven. Bueno, ya me tengo que ir a cambiar para ir a mis clases. Sí, claro. No, no te quito más tiempo, Yuli. Hola, Yuli. Hola, ¿qué tal? Señorita Macarena, joven Mike. Bueno, disculpen, yo me tengo que ir. ¿Y? ¿Maca? ¿Algo de novedad? Sí, la verdad que sí. ¿Qué pasó? Amor, ya estoy lista. ¿Amor? Sí. Tengo novia. Bien. Bien. Bien, felicitaciones. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Hola Juli. Hola Javier. Tenía una curiosidad. Dime. ¿Te gustan los guargueros? ¿Los qué? Los guargueros. ¿Los guargueros? ¿Qué son? Es un postre muy rico. Nunca los he probado. ¿Quieres probar? Está bien, gracias. Tengo un empendimiento. Son una degustación. Ahí tienes. ¿Toda la caja es para mí? Sí. Espero que sean de tu agrado. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen por la demora. Vamos a comenzar las clases conformando los grupos para las exposiciones. Agrúpense de a dos, por favor. ¿Quieres el grupo? ¿Quieres? Está en mi cara de que sí quiero. Ah, ok. Hola Javier. Hola Juli. ¿Lista para hacer la mejor exposición del instituto? Adelante, pasa. Tienes una casa muy acogedora. Gracias. Aunque en realidad no es mi casa, es de mi tía Charo. Ah. Bueno, la casa de tu tía es muy acogedora. Bueno, ahora que lo pienso, no es casa de mi tía, es de su cuñado. Oh. Bueno, no quita que sea una bonita residencia. Pero creo que es de don Gilberto. No soy segura. Bueno, sea como sea, es muy, muy bonita. Y está muy bien ubicada. Sí. Las nuevas Lomas es un muy bonito lugar para vivir. ¿Traje este de los papelógrafos? Sí. Ah, y te traje un detalle. ¿Un detalle? ¿Para mí? Sí. Sí, pero diferente esta vez. Oh. ¿Qué son? Arranfañotes. ¿Has probado? No, nunca. ¿También son de tu emprendimiento? No, en realidad este es de mi mamá. Oh, son una familia emprendedora. Sí. Y mi abuela hace unos turrones que son deliciosos, así, suavecitos. Bueno, más tardecito los comemos. Hay que ponernos a trabajar. Sí. ¿Estás lista para hacer la mejor exposición de todos los institutos de todo el mundo? Sí. Me siento como si mi inspiración lo hubiera por mis polos. ¿Te parece si yo expongo sobre los fundamentos de la enfermería? Me parece una excelente idea. Y yo soy muy bueno en anatomía fisiológica. Perdón. ¿De qué está hablando este muchacho, Yuli? Tía Charo, estamos haciendo una exposición para el instituto. Anatomía fisiológica es el tema que Javier va a exponer. Ah, soy un experto en ese tema. Mucho gusto, señora. Mucho gusto, Javier. Discúlpame, confundí un poquito cuando escuché anatomía. Bueno, ¿ya le invitaste algo de tomar a tu amigo? Aún no, tía. Javi, ¿quieres algo de tomar? Te puedo llamar así, ¿verdad? Puedes decirme como quieras. Y gracias por ofrecerme algo. Eres muy amable. Tenemos chifoncitos también, Yuli. No te preocupes, tía. Vamos a comer los rafañotes que trajo Javier. ¿Rafañote? Hace tiempo que no pruebo uno. Es un postre que me encanta. Sí, mi tía, sírvete. Ay, si desea, le puedo regalar una caja. ¿Regalar? ¿A mí? Espero que sean de su agrado. Ay, muchas gracias. Tu mamá los prepara. Es de su emprendimiento. Ah, no. Si es un emprendimiento, te lo voy a pagar. No, no, no. Por favor. Es una degustación. ¿En serio? A ver. Está delicioso. ¿Cómo se llama tu mamá? Felicia. Dile a Felicia que su rafañote es exquisito. Me encanta. Se lo voy a decir. Se va a poner tan contenta como yo. Ay, ¿qué pasó? Me reí. Ah, perdón. Me confundí. Bueno, no los interrumpo. Sigan estudiando, chicos. Con permiso y gracias. Hasta luego. ¿En qué estábamos? En los fundamentos de la enfermería y anatomía fisiológica. Ah, cierto. Vamos, estoy con la emoción a tope. No tengo dudas de que vamos a ser el mejor dúo de la clase, Yuli. ¿Ni una duda? En realidad tengo muchas dudas. No se nota, pero puedo ser un poco pesimista. No, no. No se nota. Pero trato de verle el lado bueno a las cosas. Esa es la actitud. Necesito sacar un 20 para poder pedir una beca. Entonces, 20 sacarás y la beca obtendrás. Ya verás. ¿Cómo estás tan seguro? No estoy seguro. A veces me domina la inseguridad. Pero nuestros papelógrafos están fantásticos, ¿no crees? Sí, en eso sí tienes razón. Y en lo demás también. Vieja. Ahí, ahí, ahí. Hola, mijo. Métale, métele, 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 métele. Viejito, ya va, ya va, ya va. ¿Qué? ¿Desayuno, ah? ¿Desayuno? Yo ya estoy preparando el almuerzo, Joel. ¿Ah, sí? Ahí, ahí, ahí. Entonces voy a esperar a quitar el almuerzo para almorzar y desayunar. ¿Qué? ¿Qué? Este chico. ¿Ah, caray? ¿Limita? ¿Joel? ¿Qué tal? ¿Qué tal es su dicho? ¿Cómo se llama el nuevo pretendiente? Joel, él no es mi pretendiente. Es su compañero de estudio, sí, hijo. Buenos días, casi tardes. Hola, gracias. Mucho gusto. Soy Javier Alegría. ¿Ah, Javier Alegría? Sí. ¿Y por qué está triste? ¿Qué pasa? No estoy triste, estoy jubiloso. ¿Ah, sí? Uy, sí. Lo veo recontra happy. Tengo que lo ofendido. Vamos, mano, que estoy, mano. Así es su risa. ¿Así es su risa? O puede ser que está llorando, que falta. No sé por qué, pero siempre me lo dice. No sé por qué. No no sé por qué. No sé por qué. ¡Gracias!